Cirugía correctiva para estabilizar la virilidad de un hombre evita que su orgullo quede aplastado. En Taipei, un hombre que estaba preocupado de que su pene era demasiado inestable decidió que necesitaba una opinión profesional. Los médicos le dijeron que tenía un ligamento suspensorio subdesarrollado. Este normalmente ayuda a anclar el pene recto de un hombre en una posición estable durante el sexo. Los médicos le dijeron que sería una solución fácil. Una pequeña incisión de una pulgada por encima de la raíz de su pene y dos puntos ayudarían a estabilizar a su amigo tambaleante. De todos modos, ¿por qué molestarse en pasar por este procedimiento? Bueno, el experto explicó que esta condición puede terminar en un pene roto durante el sexo. Si el pene no es estable, es probable que termine en una posición equivocada en el momento equivocado y termine doblado. Un pene roto puede resultar en bultos en la superficie, un cambio en la forma y problemas de disfunción eréctil. Sin contar con el gran problema del autoestima.